Mal, 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 mal. Esta noche es muy importante porque comienza la Wagner-manía. Prepárense, ejército de triple A. Choc, Dr. Wagner y Silver King. Prepárense también para conocer al próximo integrante de la Wagner-manía. Fermat, cibernético, decías. Dr. Wagner, viene esta noche el campeonato. De eso nos encargamos nosotros, los Wagner-maníacos. De nosotros es la Wagner-manía. No tiene nada que hacer con la dinamia Wagner, el electrochoc y la Wagner-manía. Mal, mal, mal. Este es un verdadero rey. Habrá que observarlo. Épicas batallas desarrolladas en cualquier escenario del mundo. Con ustedes, bienvenido sea el rey de reyes, su majestad, Electro... ¡Gol! ¡Gol! Mal, 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 mal. Ahora, defendiendo la causa que encabeza su hermano con ustedes, este caballero que es impactante. ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Silver King! Mal, 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 mal. ¡Silver King! ¡Silver King! ¡Silver King! ¡Silver King! ¡Electroshock! Mal, 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 mal. El día de hoy, en esta bonita ciudad, tenemos el honor y el orgullo de presentar al nuevo integrante, de los Magnermaniacos. ¡Él es el último gladiador! ¡Ah! Para continuar... Para continuar, Silas Madero se pone de pie para recibir a este hombre que, como los buenos vinos, cada vez mejor, con esa entrega, con ese carisma, con ese cariño. La pregunta, ¿qué le falta hacer a Octagon? Ha hecho todo. Cine, radio, televisión, lucha libre, programas de cocina, discos también ahora. Ahora es lo que maneja, así que es un estuche de monería, este hombre, del estado de Veracruz. Y con el himno, el himno nacional de Veracruz, presentamos a... ¡Otagon! ¡Otagon! Este hombre, este italiano, que lleva una carrera paralela en los inicios de Conan y el Vampiro. Pero así, así muy similar, así podemos describir la vida luchística de este bambino. ¡Con ustedes, Marco Correone! Un escándalo. El ídolo de la lucha libre. ¡La Parca! ¡Lucharon! A ganar una caída sin límite de tiempo Presentamos a los capitanes Por los Wagner Maníacos ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Capitán Silver King! En la otra esquina, en esta batalla de triple A contra la Wagner Manía ¿Quién mejor para conducir a la victoria? Al amo de los ocho ángulos Y al bambino de oro Es simple y sencillamente ¡La Parca! ¡Parca! 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 Y empieza esta malvada batalla Cuando Estamos viendo Como el más reciente Elemento que se incorpora a los Wagner Maníacos Era de los Mexican Powers Ahora últimos gladiadores Wagner Maníacos Y aquí sí el Barcín ¡Mal, mal, 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 mal! Tundiéndole a la Parca Toman a Marco Corleone Y lo hace Electro Shock Y qué decir de Silver King sobre la Parca Cada quien con su cada cual Octagón Tiene lastimado severamente El Jarocho Precisamente Por último gladiador Marco Corleone parecía reaccionar El más grande ídolo El más grande ídolo se llama la Parca Lo tenemos en la Triple A Octagón Otro amo de la popularidad Y de los ocho ángulos Hemos visto sendos triunfos importantes A lo largo de estos 17 años El estandarte de la Triple A Ahí tienen a el amo jalapeño De los ocho ángulos Qué salto tan perfecto De Silver King Él es último gladiador Con esta guillotina En fly Y Electro Shock Apunta para ser También un ídolo Pero de los rudos Arturo Rivera ¿Quién es tu favorito? Cualquiera que sea rudo Aunque yo Yo no le encuentro rango Todavía los Wagner Maníacos Si son rudos Lo quisiera tomar por rudo Porque ahí está Electro Shock Silver King Que prometió portarse bien Con su hermanito O sea Vamos Son dos conceptos Y aquí Marco Corleone Que tiene en la cúspide Su popularidad Gran luchador No cabe duda Este bambino de oro Y miren nada más Cómo lo toman Lo agarran como punto de referencia Los tres Wagner Maníacos Que salto lanza El último gladiador Que lo tiene para el uno Que lo tiene para el dos Llega la parca Que tiene la chispa Para poder encarar A estos hombres A estos hombres Que se han portado Unos rufianes La verdad La verdad Se lo digo No había ¿No? ¿Qué se le está olvidando? ¿Qué? ¿Qué ofer? Muy bien Pues esta batalla Se está poniendo Cada vez más candente Último gladiador Hoy a diferencia De sus otras actuaciones Sale con una máscara Que realmente Lo hace ver Genial Con los Wagner Maníacos Electro Shock Le invierten Vaya la imagen Lo cual es muy importante Para cualquiera Que se dedique a La lucha libre profesional Mal, 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 mal Este es el hombre Mira Qué tonelaje Qué poder tiene Silver King Adelis Maloñas Pero se mueve Como si fuera un Eso vuelve Un jovencito Es cierto Además como si estuviera debutando También hay que decirlo Y es de tonelaje Vean nada más Cómo castiga octavón Que solamente se presenta En las funciones de Post-in Lo recordamos en la Triple Manía Cómo está sufriendo El del estado De Veracruz Qué castigo Vamos a ver Qué es lo que pueden afilar Los técnicos Qué pueden Qué pueden descifrar La parca sin máscara Se la zafaron Sí Pero bueno Ya, ya la recuperó Rácilamente Se la coloca Ay, a Machita Nada más alcanza a gritar ¿Así gritó? Pues bueno Me imagino, ¿no? Cuando le quitaron la máscara Ay, cómo se entró Vámonos El último gladiador Sí, Silver King Y la parca Que reacciona Electroshot Le dice Venga, compadre Los de Torreón Contra El de Sonora Lo quiebra Le va después De darle un giro Y la parca Con el último gladiador Que empatado De Marco Torreón El señor Efectivo Así perfecto Así Como lo hace El bambino de oro El público Se levanta Y le aplauden Las mujeres Quienes lo aman Desde siempre Desde la primera vez Que lo vieron Vean ahora Esta sacada japonesa Patadas voladoras Como si fuera Un adolescente Un teenager En fin Se mueve Espléndido Octagón Cuando tiene el espacio Cuando tiene la oportunidad Triple patada Sale Último gladiador Y viene el vuelo De Octagón Véanlo Disfrútenlo Qué vuelo Qué tope Qué suicida Andrés Maloña Octagón En plan grande Qué gran fortaleza Condición física De Octagón 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 Vamos a ver ahora Qué hace Marco Corleone Qué vida Qué vida luchísticamente Lo comparamos con Conan Con Vampiro Pero qué fortaleza De este Marco Corleone Bambino El bambino El bambino de oro Qué recuperación tiene Enfrentándose A uno de los grandes De la lucha libre Como es el caso De Electrochock Ahora se presenta Se prepara Se prepara Qué es lo que va a realizar El italiano El águila imperial El águila imperial Se va con todo Se va con todo El bambino El bambino de oro Mi querido Sí Sí que tú pula Vaya Qué impresionante Salto Como lo hace Un hombre Tan capaz Como en dos metros De esta cura 127 kilogramos De peso Y vuela Y vuela Como si pesara Solo 64 y medio Qué tipo Tan arriesgado Qué bien Bien hecho Este lance Y cómo hace Que las multitudes Se levanten Y lo arropen Con tanto cariño Andrés Maroñas Piero 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 No lo he visto Y cuenta No No Piero Se quitó la máscara Es evidente ¡Al hermanía! Yo te dije Yo ni los tomo como run Ni técnicos Así que Se enoja Marco Corleone En serio En verano de escándalo Viviendo esta fiesta Va a bailar Corleone No lo puedo creer Corleone nunca baila El águila italiana Yeah Al regresar Un encuentro por demás Explosivo Caerá una máscara O una cabellera en jaula Son dos enmascarados Sexy Star Y Aero Star Y dos las cabelleras Fabi Apache Y Vinny Boy Antes pareja Hoy divorciados Separados Cada quien Recuerde Aquí por la señal De Televisa Deporte Yo soy ¡Soy Triple A!